Mariana La Barbie Juárez sale en defensa de Nicola, esto luego de que Poncho de Nigris se molestara con él porque el peruano salió en todas las películas de la casa de los famosos. Tal parece que La Barbie Juárez, cansada de los constantes enojos de Poncho de Nigris, ya le puso un alto y le pidió a Nicola que no le tiene que dar explicaciones a nadie de lo que sucede dentro de la casa. Es de resaltar que la semana pasada Nicola sufrió un ataque de ansiedad, esto luego de sentir la desconfianza de su equipo. Hasta el momento, el Team Infierno se ha ganado el cariño y respeto del público de la casa de los famosos, pero en las últimas semanas este mismo equipo ha sido acusado de tener un maltrato con Nicola. Tras lo sucedido, La Barbie no dudó en apoyar a Nicola e incluso le pidió al peruano que se diera crédito de lo que le corresponde a él dentro de la casa, pues hasta el momento siempre ha intentado justificar a los integrantes del Team Infierno. Es de resaltar que en redes sociales ha sorprendido la actitud de Mariana, pues en un principio aseguró que no tenía nada que ver con Nicola, esto porque no hallaba un tema de conversación, pero ahora parece que la empatía se apoderó de la boxeadora y esto las redes se lo aplaudieron. Durante la gala anterior se llevó a cabo la dinámica del cine en la casa, donde los presentadores Odalis y Diego presentaron a los habitantes tres películas donde los protagonistas eran Wendy y Nicola. Esta situación molestó enormemente a Poncho de Nigris, quien comenzó a quejarse de que la producción solamente mostrara imágenes de Wendy y Nicola y no de él. Ante esto, al parecer Nicola nuevamente intentó justificarse, situación que molestó a la Barbie Juárez, pues le dejó en claro al peruano que él no tiene por qué estar dando explicaciones de lo que pasa en la casa, que si la producción decide mostrar las imágenes tanto de él como de Wendy es porque ellos están generando el contenido que al público le está gustando y no tiene por qué importarle que Poncho se sienta molesto por esta situación.